¡Suscríbete! ¡Que fuera se va a derretir! ¡Dentro también se derrite! ¡Fuera! ¡Muchas gracias! ¡Pues si hay de qué! Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo. En estos cuartos de aquí no podemos entrar. ¡Pero vamos a entrar! ¿Nos puede dar algo suelto, por favor? El médico dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente. Aquí tenemos. Hayley, tenemos un problema. Abre. Es solo la segunda semana del verano y en la piscina ya ha aparecido un pez muerto. Intentábamos que resucitara. Y han lanzado globos de agua a los turistas. ¡Petas! ¡Petas! He fracasado como madre, Muni. Sí, mamá, eres una deshonra. ¿Trabajo nuevo? Sí. Si trabajas, ¿quién cuida de Muni? Tú no eres mi padre. Es que no quiero ser tu padre. No me puedes tratar así. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Todo el mundo. Está a punto de llorar. Siempre sé cuando los adultos están a punto de llorar. ¿Por qué grita mamá? Solo están hablando. Tienen que solucionar una cosa. ¿Ves? Te he llevado de safari. ¡Vamos! 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 ¡Que tengan un buen día! ¡Te quiero, Bobby! ¡Y yo también te quiero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!